México tiene dos caminos, que siga la corrupción, la violencia y la mentira. O el camino que yo te ofrezco, un gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad, pero sobre todo, que recuperemos la libertad. Este México es posible. Yo estoy segura que tú que me estás viendo en tu casa, sabes que te da miedo salir a la calle, sabes que el dinero no te alcanza, sabes que este gobierno te abandonó en el campo. Las madres buscadoras, los que más sufren, fueron abandonados por este gobierno. Por eso vamos a ganar. No tengo duda de que vamos a ganar este 2 de junio. Vamos por la vida, por la verdad, por la libertad. Hoy la esperanza cambió de manos y está de nuestro lado. Y con esa esperanza vamos a ganar. Vota Xochitl el 2 de junio.